que tal amigos pescadores nos vamos a pescar a la laguna de alcina en un partido de guaminí de la mano del guía juan rena una muy buena pesca está dando esta laguna arrancó muy bien el año pasado con muy buenos ejemplares y este año también se está logrando esta pesca la cueta se hace fácilmente y siempre tiene algún matungo de kilo que da este espejo recuperado hace poco y por suerte con muy buen rendimiento para todos los pescadores deportivos así que les recomendamos que vayan a este espejo y ahí le dejamos el teléfono de juan si se quiere comunicar con él para reservar alguna salida de pesca y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, está fijando, aguanta, encañá, dale, 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 no la fuje, no la fuje, no la fuje, no la fuje, no la fuje. Bien, Dieguito, pescadazo, lo buscamos, muy bien, con los amigos de La Plata, que grande, hicimos un videito, un pescado hermoso, ancladito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No, 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 no. Gracias. 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 No, no. 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 Gracias. 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 Gracias.